Margo ha vuelto a la ciudad con el canto más amargo Su cansancio fue tan largo que el cansancio pudo dar Varias noches de ayer se hizo grito hasta la unora Pero nunca como ahora tanto y tanto hasta volver Que pretende a dónde va con el tango más amargo O si has llorado tanto amargo quedan ganas de llorar Ayer pensó que hoy, hoy no es posible La vida fue de más que la esperanza París era oscura y cantaba su tango feliz Sin pensar, pobrecita, que el viejo París Se alimenta con el neve fin brutal de la mayoría Entre la nieve después Otra vez Buenos Aires Sin embargo, otra vez sin canción y sin fe ¿Qué pretende a dónde? ¿Qué pretende a dónde va con el tango más amargo? O si has llorado tanto amargo quedan ganas de llorar Después, otra vez, otra vez Otra vez buenas años Y margo otra vez Sin canciones y sin fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!